¿Si yo era para hacer esencia? Se va a España Se me olvidó Vale Prosperity Vale, darte un... Infusium ¿No era rojo? Si, pero como esto es infinito Pues aprovecho Y así tengo un poco de todo siempre De hecho, literalmente podría... Podría tener... Esto en algún sitio concreto Y que vaya haciendo infinito todo el rato Pero... Y por eso te quiero tanto Porque yo soy subnormal Y no me di cuenta de estas cosas Pero hablo contigo y no sé Creo que se me despiertan las neuronas o algo ¿Por qué no he hecho eso que te acabo de decir antes? Me golpea Es como... ¡Gracias! ¡Bum! ¡Gracias! ¡Pah! ¿Sabes? No puede ser malista que yo... ¡Pah! ¡Eso hacía mi abuelo! ¡Marina, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! Es que... Me gusta el hombre antiguo de Santa ¡Bah! ¡Eh! Me gusta el hombre antiguo de Santa Los... Los caballeros de antes eran mucho mejores Los caballeros de antes Los caballeros de antes ¡Mujer! ¡Pah! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Zorra! ¡Sinvergüenza! ¿Cómo que has visto a tus amigas? ¡Sin mi permiso! Pero que le he visto las galeras y mostré el mismo edificio ¡Que ha salido de casa! ¡Pum! ¡Que encima salió! ¡Le voy a avisar a Azul Marío! Ya está... Ya... Te la cargas tú... Has perdido una amiga, por... Por sapo Yo que me gustó a comprar saludos Y encima de co... ¡Bruja para hacer la comida! Si es que... Asi son Asi son Eh... Todas hay un juego del paradero Yo lo siento mucho Vale Pero puta, me como buen pan Y nos come bien el parecillo ¡Chale! A ver... Ehhh... 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 Inferium se llama Se me olvidó... Vale Yo pongo esta aquí Y hago... Tuki... 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 Esto siempre acá... Entonces... Si hago esto... No me hace caso... No me hace caso... ¿Que cuarzo? El sitio de cuarzo... De cuar... De cuarzo... Eh... Ahora va... Ahora va... Un exportador es lo que necesito ahora mismo... Un exportador que por ahora... Voy a exportar esto... Dale rapidez... Por favor... Ah... Por cierto... A lo mejor se me fue un poco de las manos una cosa... Ahora se lo enseño... La verdad... A ver si lo adivinas... No es nada malo... No... El pueblo está bien... El pueblo está bien... El pueblo está bien... Todo está bien... ¿Que has hecho? Ahora lo ves... Ahora lo ves... No lo veo... Voy a jugar... Al nuevo juego que me he descargado... Vale... No lo veo... 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 Ahí está... Me me da mucha rabia... Porque hoy... Lo que se da la pinza... Esto... El trabajo no podemos ponerlo... Lo que he terminado... Y le digo... Pues... Pues... Entonces... No lo podemos llevar... Y si claro... Pues... Lo que tenéis que hacer... Primero... O sea... Podéis llevarlo... Yo como... Yo no pongo en la bolsa de plástico... Yo no puedo meterme... En el trabajo... En la costiga... Porque se me... Chafa... Y el trabajo no se puede chafar... Y no puedo llevarlo todo el día en la mano... Y no puedo... Metiendo... Eh... No puedo dejarlo volando... En la moto... No puedo dejarlo conmigo... Si... No puedo... No puedo dejarlo conmigo... No puedo dejarlo conmigo... Y... No puedo darlo conmigo... Estoy blando mastern... 其实��도... En la cama... En la cama... En la cama... Y... No puedo dejarlo sin un estilo... No puedo dejarlo conmigo... � poorly... No puedes... 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ¿Falta uno? 1,2,3,4 Ah no 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 2,4 1,2,4 1,2,4 Vale, no contaba yo con eso No contaba yo con ese pequeño detalle Seguro que esto no la que hará nada Pero funcionará Lo que a lo mejor me tengo que hacer es varios master Gracias por ver el video 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 No, no No, no, no ¿Ves por ver el video ¿Ves? 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 Que su personaje ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué precedente de mierda ¿Qué precedente de mierda es este? ¿Ves? 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 ¿Vas a las oficinas de madrid ¿Vas a las oficinas de madrid? 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 ¿Ves? No lo he visto venir No, no lo he visto venir, la verdad Es que te vas a caer del espectro, no te vas a graciar Que no sabía que responder y he dicho Salve si quien pueda Ha sido el mayor salve si quien pueda Chao